¡Papá, cebollita! ¡Papá, cebollita! ¡Papá, cebollita! Papi, papi, le puse el teléfono para dar una vuelta por allá Así grabando un video ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, no! ¡Derecho! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Me di! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ese hace que la... ...que ha tirado más duro! ¡Voy a explotarla con el pie! ¡Voy a explotarla con el pie! ¡Ya la voy a explotarla con el pie! ¡Porque ya no me quiero ensuciarla! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!